Ciego, me dice ciego Calemando los párpados y me doy contra el suelo En busca de una excusa de dejar mis labios secos Que me vale cualquier jeringuilla para llenarme tu risa Y dejarla volar en todo el pecho donde hay tanto, 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 tanto viento Alguien quitó el gofar y se dejó la puerta de par en par Pa' jugar tengo tu falda, pa' morir tengo tu olvido Y otra vez me quedo con la fuerza Que me da los desvicios, que me da la paz ¿Dónde van los caminos? Soy la arena con el agua que tira el castillo Pero no me importa Siempre que quiera apenas jugar conmigo Conmigo Ciego, me dice ciego Que no veo más allá Que me escapa todo tu lusas Al estirar y respirar o más Que nadie entiende O sea, lo que me parece increíble es la falta de respeto De la peña Mira, mírala como grita Sí, falta de respeto se llama eso Y no a mí, que a mí me suda la polla Yo tengo los altavoces y me escucho He visto polla Estoy de acuerdo ¿Quién dice que ha habido polla? He visto polla O sea, de verdad esto es así Me dice ciego Que no veo más allá Que me escapa todo tu lusas Y al respirar, respirar o más Que nadie entiende Y nada menos es el valiente Y te sigo por las noches En que tu noche se queda sin luna Que tanto, 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 tanto miente Alguien grito no puedo Y se lejos la ropa a fuerza Y te digo la intención De ser ahora en tu montaña Ya siento el carácter que tengo Pero hay cosas que me superan un poquito Lo siento Y esta vez me quedo con la fuerza Y me quedan dos restricciones Chúpate la paciente ¿Dónde van los caminos? Soy la arena y el corazón Que estira el castillo Pero no me importa Si fue que quiera Ven a jugar conmigo 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 Y esta vez me quedo con la fuerza Que me quedan los requisitos Chúpate la paciente ¿Dónde van los caminos? Soy la arena y el corazón Pa' que tira el castillo Pero no me importa Si fue que quiera Ven a jugar conmigo Muchísimas gracias Bonanit Un poco placer Contigo 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 �